Música Solicitaban de rescate Estamos en el caso de Aguacán Concepción Aguacán A una empresa Cuando hay una crisis El gobierno no rescata Al dueño de una tienda No rescata A un maestro No rescata A un dueño de un taller Mucho menos a un campesino A un indígena ¿Por qué rescatar En una crisis A los de arriba Con dinero De todo el pueblo Empiezan a hablar Del rescate De la carretera Y creo que Pedían como 250, 300 millones de dólares Los ballesteros Y de repente Cobran Como 600 o 700 millones de dólares El doble Para rescatar Las carreteras Había que hacer Un avalúo No hicieron nada Y se fue a la panza Del Fogapro Toda la deuda Que todavía Se está pagando Pero ¿Quiénes eran Los señores Estos ballesteros? Pues eran Empresarios Amigos de Salinas Y de Cedillo Y de los de arriba Porque Quien ordena esto Es Ortiz Que era secretario De Hacienda Cuando el rescate Era el secretario De Hacienda De Cedillo Pues es lo que Retro